Ay, beso a beso, fiel a pie, me enamoras suavemente Me devoras lentamente, desatando los secretos del placer Solo tú sabes muy bien, embriagarme de locura Me seduces, me torturas con el roce de tus labios como miel En tus ojos tengo una razón para soñar, es una eternidad Sintiendo como el tiempo ya no existe junto a ti Me siento tan feliz cuando me llevas en tus brazos a la libertad ¡Gracias! ¡Gracias! Minha Filha Filhinha Oh! Oh! Papai foi a rosa Mamãe perspective O que está aqui mocinha? Seu Alex mandou o cuidado de você, não saia da minha vista Mira Sí, es la Karina La sobrina del señor Alex Siempre que viene con la mamá a un México Ella fica en este cuarto Deja la ir y venha conmigo No Es mi Ya te dije que es la sobrina del señor Alex La Karina No, no, es mi Es mi Y você no va a pegar No, 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 eu no va a pegar Vamos esperar o seu Alex pra ver o que diz Venha Venha comigo Venha Que isso, venha Ela esta com a boneca da Karininha Eu quis tirar dela, mas não pude Mira, mira. Puedes dejar, socorro. No hay problema. Sí, señor. ¿Viste de la muñeca? Me gustaba. Pero no es una muñeca. Es linda. Mira, solo lo que trajo. ¿Viste la muñeca? Claro. ¿Y te gusta? Mucho, mucho. ¿Son bonitas? Son. ¿Cuál es tu nombre? Vamos ver. Yo soy Alex. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Cómo se llama? No sé. No. ¿Vale a pegar? No. Pero es tu. ¿Mina? ¿Es mi? Es su. ¿Quién es tu? ¿Quién es una foto con ella? ¿Se acordar? Ah. ¿Entonces otro día? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Conocerá? ¿Tú? ¿Espera? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Se το es tanco? ¿Vale a comer? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Suscríbete al canal!